Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Y neteando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Bájense para que agarren sus burritos ¿Qué rollo Rafa? ¿Aquí estamos? En los burritos Los burritos A la desayunada ¿Quieres desayunar? ¿Quieres? Pues el día de hoy, jueves 21 Jueves 21 de marzo Estamos en camino a San Felipe para la carrera de San Felipe 250 Están en camino a San Felipe 250 Hicimos una parada muy importante Aquí estamos con los burritos Y ahí nos vamos a agarrar directo para San Felipe 250 Ahorita ya estamos en San Felipe 250 Estamos usando gasolina para ir a la milla 35 Y recorrer un pedazo nomás para estar seguros de algunas líneas que tenemos Y ahí va para atrás Son las 6.05 de la mañana exactamente Ahorita vamos a ir a recorrer un pedazo Bueno, no, no, perdón Movieron un bici pit Que es aproximadamente la milla 5.30 Vamos a ir a ver cómo está Y ya de ahí a contingencia Bueno, desayunar muy importante y ya de ahí a contingencia ¡Ay, marcianos! Carmejo, patrocinador oficial Presente Y te invito ¿Qué tal? Buenos días, zombies Estamos aquí recorriendo la última parte En la milla 100 Vamos a ir a la milla 100 Perdón Hasta la 130 Y terminar en la milla 160 Es nada más para repasar un bici pit que se cambió Este, es marzo 22 Baja 250 San Felipe 250 Este, pues tenemos muy buenas expectativas El carro está muy bien Estamos en el recorrido Y la idea pues es obviamente hacer un buen papel Y terminar en podio Vamos a intentarlo Vamos a darle lo mejor Como siempre Nuestro comprador El Brujo lo dejó muy bien Y pues también mencionar uno de nuestros patrocinadores Carmejo Aquí lo tenemos Muchas gracias Gracias por tener la confianza con nosotros Y espero que sigamos en un futuro Este, trabajando juntos Y a ver si un día nos acompaña Que se dé una vueltita aquí con Bogart A que se pase Para que sienta un carro de veras Muchas gracias Gracias por todo Zombies Hay zombies para rato Gracias Gracias ¿Qué onda Peyu? ¿Cómo está ahí adentro? ¿Eh? ¿Cómo están las líneas? ¿Cómo está ahí adentro? Pues ya el bici pit que cambiaron Pues ya es muy difícil atascarnos nosotros Porque pues esperamos hacer muchas ramitas Que podemos agarrar Y pues con eso agarrar tracción Pues ya agarramos como dos, tres líneas nuevas Aquí ya para llegar está durito Pero y bastante rápido Así que Pues está para hacer un buen papel Todo salió a la perfección Y así va a salir en la carrera ¡Oh, eso! Y así va a salir en la carrera Two horizon One big crash That no one dies And this is for the folks in Fayetteville It'll come true If you say it will Look around Look around Look around All around All around All around Look around Look around Look around All around All around All around All around ¡Suscríbete! 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 Ahorita van a checar el chasis del carro que está revisado por SCORE y más adelante ya es donde subimos al stage y hablamos sobre todo ¡Gracias! Ahorita que nos dejan que haya pasado para adelante como pueden pasar ¡Gracias! 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 Vamos a dejar de bajar el stage y ya no más falta que nos revisen cascos y trajes para ya estar completamente listos ¿Qué tal? Buenas tardes soy Adrian Scandón de Zombie Racing Estamos en el Malecón de San Felipe para terminar ya los últimos preparativos para la baja 2.50 del día de mañana El día de hoy terminamos de recorrer unos puntos en el área de la Ventana y de Saldaña que hicieron unos cambios ahí en un BCP pero creo que ya tomamos notas y creo que ya todo quedó muy bien estamos a punto de irnos a descansar ha sido una campaña pesada hemos rehecho el carro otra vez pero tenemos muy buenas expectativas de lo mismo esperemos tener buenos resultados vamos a arrancar en el lugar número 16 de aproximadamente 20 y 22 carros estamos acostumbrados a arrancar atrás hay polvo es una carrera muy rápida pero tenemos este confianza en que vamos a hacer muy buen papel va a arrancar mi hijo Bogart él es el piloto de puntos en este año va a arrancar él y en la milla 160 aproximadamente este vamos a hacer cambio de pilotos es donde yo tomo el volante y pues paso a terminarla en la 2.85 aproximadamente esperemos este volvernos a escuchar con buenos resultados y pues sigan en nuestras redes y síguenos apoyando hay Zombie Racing para rato gracias que onda Adrián? como estamos? excelente desayuno de campeones para los diabéticos bello es correcto estamos en el primero de prepararnos para irnos a formar y arrancar esta base a 250 recuerda en que posición arrancas el día de hoy? vamos a arrancar todo indica que en decimosexto así que hay bastante trabajo que hacer y para eso recorrer y mas o menos como va a ser tu parte de la carrera? este mi parte es bastante rápida nomas hay una sección donde el camino es pura piedra así que pues solo solamente es cuidar las llantas los cachetes porque pues es lo que lo que más este lo más fácil de ponchar así que pues eso va a ser correr con inteligencia rápidos, constantes y y pues así para poder obtener un buen lugar ok cuantas millas vas a aventar tu? yo me voy a aventar 160 millas 160 millitas? ajá ya que mi papá va a cerrar su parte y saber como nos va ok terminamos en la meta entonces vamos a ver vamos a ver para luego ¡Gracias! 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 Entonces, Adrián, ¿actualización? Pues ahorita llegó a la milla 85, al parecer se les poncho una llanta, la cambiaron y llegaron al 85 a que le pusieran una fresca, una nueva. Y se dieron cuenta, después de que la inspeccionaron, que traía una bota ahí no variada. Ya parece que lo están reparando, estoy esperando respuesta para ver cuando ya sale. Estamos en la milla 100, esperando que pasen por aquí. Ya arrancó, ya arrancó. Va a pasar por aquí, cuando pase por aquí, estamos en la milla 100, nos vamos a ir a la milla 160, que es donde yo me voy a subir. Oye, y me gusta su flow, su gorrita, su camiseta. Ya ves, uno lo puede evitar. Pero, ¿podemos conseguir mercancía así como esa? Esta mercancía la puedes conseguir en nuestra página zombieracing.com Esta es accesible, buena calidad de ropa y de buen gusto. ¡Agréganos! Ok, vamos, vamos, vamos. ¡Agréganos! ¡Señor! ¡Gracias! 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 Con el tiempo que nos detuvo eso, se nos retrasó otra vez a 13º lugar, parece que andamos en 11.10 y pues ahorita estamos esperando, está a punto de llegar el carro, subirme yo y pues yo desde la milla 160 lo voy a llevar a la meta. Esperemos que todo se nos dé y pues avanzar más lugares, ¿no? Ni modo, son carreras, son concentraciones que pasan, pero pues estamos en la misma todavía. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Tome esto, me tranquila esta pinche fiesta. ¡El radio! ¡Para atrás! ¡Gracias! Si yo deshacerte de mí, no soy paciente, no lo entiendo yo, por ti, reacciones. Si te pones a agresar, me da falta que solo pierdas. Si te pones con la pisa, me recuerdo el hecho de ser, hoy tengo sed de Pancho Villa y a caballo, o en la croca tengo mi puttería. ¡Caca! ¿Que vas a poner un duro? ¡Todo cerrado hasta la calle! ¡Seguro le damos duro, Sasa! ¡Torpe! ¡Torpe! No pienses que con eso tú me vas a detener, ni de broma, ni en serio. Tú podrás tener los huevos que tenemos, camaraderos. Y recuerdo, yo muero, que tú quieres comer, que ni tu taza ni el agüero. Hoy estás sentado, como quiere tu cocina. Tocando tu cigarro y tomándome tequila. Pupiendo tu tene y comiendo tu comida. ¡Sama a la cocina! ¡Llama 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 a la cocina! ¡Ven! 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 Ven! 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 Si nos llamo en el canto Para intentarlo en el canto ¿Qué pasa? Que ya no pides mantenerte tu lado Si observas que te pusiste Te voy a decir algo para que no quieras Seguimos en el mar de mariachis Seguimos en el reino de mi mente Que es el grupo de mi raza y de mi gente Pese lo que pase siempre seguiré de frente Aunque con las armas nos topemos con la muerte ¡Me importa! ¡Me importa! ¡Me importa! Ay... ¡Rajel, la reina, la vida! ¿Cómo se siente? ¿Cómo estuvo la carrera? ¿Dónde estamos? Ahorita estamos en San Felipe, en la meta de San Felipe 250 del año 2024, al parecer físicamente llegamos en el séptimo lugar, tuvimos unos percances ahí, se nos reventó una llanta, una bota se desapó, se botó, se tuvo que lavar, encasar y volver a tapar, ya en mi lado tenía la banda bien caliente, tuve que soltarle mucho, mucho, mucho y llegué al grado de que de plano se reventó, entonces tuvimos que cambiar una banda, fueron unos dos o tres percances que pues nos limitaron un poco tanto de velocidad y de tiempo, pero pues contentos, contentos con lo que se realizó, terminamos la carrera que era lo más importante y pues feliz, la verdad, quiero agradecer a mi familia, a mi hija Camila, a mi hijo Bogart que es el piloto de puntos, Galo que no vino pero ahí está, mi novia Alexandra y a todo el equipo Zombie Racing, al Albrujo Race Prep, este que nos volvió a dejar un carro en excelentes condiciones, a Giovanna, a Joel, a Jimmy, al Pico y a Chase Baca que siempre nos ayuda y quiero agradecer principalmente al ruso, a uno de los principales patrocinadores de Carmejio, este que si no fuera por él pues no hubiéramos corrido, muchas gracias y aquí estamos para esperar resultados y pues vamos por más, espero que nos tengan también una confianza, gracias ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, soy Adrián de Zombie Racing, estamos el domingo 24 de marzo en San Felipe, ayer fue la carrera 250 de la baja, terminamos en sexto lugar, hasta ahorita no es oficial, pero pues no hay otras modificaciones que se vayan a hacer, entonces pues de 22, 24 carros quedamos en sexto lugar, creo que es muy bueno para empezar la temporada. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Rafael Pérez, soy copiloto del equipo Zombie Racing de Adrián y de Bogart, en esta ocasión de la 250 que corrimos, al parecer arrancar, muy buen ritmo llevábamos, lo que era todo lo del basurero, la salida del chinero, agarramos unas líneas por falta más bien de atajos y el personal que se puso en las orillas pues no hubo oportunidad de agarrar, otras líneas más buenas, pero al final hicimos un buen trabajo hasta salir al 85, un poquito antes tuvimos un percance con una llanta y al llegar a lo que es el pit, que nos iban a cambiar la llanta, nos percantaron de una falla de una bota que se botó, fue cuestión de minutos, salimos y a recuperar posiciones, ya que ahí si nos pasaron como unos 3, 4 carros y a recuperar hasta llegar a la 160 donde Adrián ya tomó el volante y salimos, ahora si que a la pelea ya final, donde estuvo un poquito más intensa por la cuestión de la presión, de llegar en buena posición, todo iba perfecto hasta el checkpoint 1, pasamos, agarramos lo que es todo el desierto del diablo, entramos a Morelia, todo muy bien, salimos de Morelia, y ahí si ya la bandita ya tenía descansada, se reventó, cambiamos y a recuperar otra vez el tiempo perdido en esa parada, y al final pues logramos el objetivo que es todo el equipo, quedar dentro del top 10, nos gustaría haber quedado en el top 5, pero se logró el top 10, sexto lugar, muy satisfecho por la oportunidad que me han dado, de la confianza de dirigirlos, de lo que es la copiloteada y pues de todo el equipo también, muy agradecido. Pues yo fui quien arrancó el carro, pues arrancamos en decimosexto lugar, para la milla más o menos antes de los percances que tuvimos, ya íbamos como en top 8 más o menos, al momento de llegar a la milla 85 que fue donde tuvimos el problema con la bota, nos pasaron 4 carros, pudimos recuperar hasta la parte de mi papá, yo pues, a la pista que habíamos recorrido literal un día antes, pues cambió completamente, los hoyos eran mucho más grandes de los que habíamos visto, el carro funcionó muy bien de la suspensión dentro de lo que cabe, no tuvimos problemas de que estuviera pegando ni nada de eso, pero pues, sí, yo en mi parte quedé pues satisfecho, muy diferente, siento yo que fue mi manejo esta vez, con mucha más cabeza de lo que hice el año pasado, así que pues yo me quedo contento, entregué el carro, parece ser en octavo lugar, habíamos caído hasta treceavo creo, en la milla 85, recuperamos las posiciones y pues yo me divertí y pues se logró el objetivo que era terminar. Pues nada más para agregarnos en la cuestión de, en el momento que me entregaron el carro, este, íbamos en octavo, octavo o noveno probablemente, este, y nos pasaron tres, tres carros, a lo cual los pescamos a los 15, 20 minutos, tuvimos la fortuna de que no se nos fueron tantos y que tuvimos la posibilidad de quedar en este lugar, este, y pues bueno, esa fue la carrera, ¿no? Planes, planes para futuro, pues la 500, ¿no? La baja 500 que es lo que nos vamos a enfocar desde ahora, vamos a rehacer el carro como quien dice, porque pues se tiene que desbaratar a los puros huesos, que dejarlo en tubos y volverlo a armar, esperemos que, que este, se nos den las cosas y poder correr la baja 500. Este, pues quiero agradecer a toda la familia, a Zombie Racing, a Brujos Race Pre, por dejar el carro en, 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 inmaculado como siempre, este, a mis hijos, a mi novia, y a todos los muchachos que vienen con nosotros, Joel, Jimmy, Johanna, no, se van a pasar unos, así que, César, y pues agradecer a nuestros patrocinadores, a Carmegio, a Aerodynamics Race Prep, este, Brujos Race Prep, a Mafra, este, Rivera Stroking, a Chase Baja, por también hacer muy buenos videos y, y, y documentar todo lo que hacemos, ¿no? Pues gracias, Zombie Racing, a ver para rato, y síganos en nuestras redes, zombieracing.com, y YouTube, a, a, Instagram, va a ver Zombie Racing para rato. Viva Tijuana, viva México, y viva Love Road.